armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno y hoy con una cámara ultra ampliada acá tenemos un calibre que me lo han pedido mucho interesante chiquitito chiquitito pero cumplidor vamos a hablar del 17 h m r vamos a dar un poquito el zoom vamos a ver un poquito de este calibre su historia donde viene es un calibre bastante moderno recién ahora está cumpliendo unos jóvenes años porque unos jóvenes 20 años porque el calibre es del año 2002 así que está por los 20 añitos recién bueno vamos a hablar un poco de vamos a dejarlo acá que no se nos pierda no se nos escape ahora un poquito de su historia 17 refiere al calibre el diámetro de la bala empresada en pulgadas no h m r porque es la abreviatura de hornady magnum rifle h m r jornady magnum rifle fue diseñado por un señor de apellido mitchell el año 2002 básicamente lo que hizo fue tomó una vaina de 22 magnum y los a la gote yo le hizo una forma clásico de tiro de fusil y la llevo para una punta de 45 milímetros 17 por eso es una punta encamisada ojo esto es encamisado bueno obviamente le dio una velocidad bárbara estos tiritos andan en el orden de los 2680 pies por segundo que sería de fps sería unos 780 metros por segundo realmente es un tiro muy rápido obviamente también con muy poca masa muy liviano andan en los 17 grines de peso realmente muy muy poquito 17 grines de peso muchísimo menos básicamente va a ser más o menos menos de la mitad de lo que pesa un tiro una bala estándar de 22 largo vamos un 22 largo rifle acá vemos un 22 h m r por supuesto que el 22 h m r es muchísimo más rápido que el 22 largo rifle pero la punta también es muchísimo más liviana y más pequeña bueno vamos a ver un poquito del calibre para qué sirve qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer y vamos a sacar un poquito de las dudas de muchas personas que me han preguntado lo voy a poner al lado un tiro de un cartucho de 9 por 19 para que vean sus dimensiones bueno básicamente lo que podemos decir como es un 22 magnum es de fuego anular acá la ven de fuego anular obviamente no se puede recargar bastante más caro que el 22 largo rifle obviamente porque ésta tiene por ejemplo dispara un una bala encamisada y es bastante más complejo de fabricar las armas que lo disparan son armas en general livianas cualquier carabina calibre 22 largo rifle después fue transformada con muy poquito 22 magnum y cualquier carabina 22 magnum puede disparar el 17 h m r que se puede hacer con 17 h m r bueno obviamente se puede hacer tiro en blanco aunque básicamente se diseñó como cartucho de caza que se puede cazar liebres conejos zorritos pequeños ese tipo de animales en estos sueños retiran a los famosos perritos de la pradera ya explicado acá porque después se horrorizan los perritos de la pradera no es que son perros comunes y corriente como los que todos conocemos sino que son como unas especies de ardillitas que son una plaga en eeuu bueno de argentina ese tipo de cosas no hay calculo acá se le podrá tirar un quiz que es el equivalente que es como una ardilla o algo por el estilo obviamente es bastante más oneroso por lo menos en la argentina que el 22 largo rifle e incluso que 22 magnum y la disponibilidad de munición es un poco mejor poco menor incluso que la de 22 magnum que ya de por sí es muchísimo menor que la de 22 largo rifle 20 largo rifle se fabrica a nivel nacional 22 magnum y 27 h m r en la argentina no se fabrican son importadas a modo de ejemplo me estuvo fijando recién en internet armerías de la argentina el precio para una cajita de 50 tiros de 17 h m r anda entre los 6 y los 8 dólares una cajita de 50 tiros en la argentina entre 6 y 8 dólares así que teniendo en cuenta que un dólar son 205 pesos es unos cuantos pesitos qué más puedo decir del calibre utilidades como bueno para defensa no sirve obviamente como cualquier calibre mata pero no está diseñado para ser usado para defensa está diseñado para tener un efecto prácticamente explosivo en animales de muy pequeño porte una ardilla una rata una cosa por el estilo aquellos que tienen lugares donde muchas ratas pueden aprovechar para cazarla es un disparo ideal obviamente es muy susceptible al viento cruzado es muy susceptible porque es muy liviana es muy susceptible a blancos intermedios pega una ramita para cualquier lado lo aclaro porque no es un tema no menor su está pensado para tiros directos y el rango llega hasta los 200 metros es un tiro con bastante alcance teniendo en cuenta sus características pero bueno como aclaré 200 metros con viento de frente o viento de cola ya con viento lateral hay que andar corrigiendo y si hay ramitas cositas en el medio olvidarse de usarlo porque va para cualquier lado así que espero que les haya gustado este vídeo sobre el 17 h mr les haya servido para orientarse si alguno se quiere comprar alguna arma de este calibre insisto en la argentina hay menos disponibilidad que el 22 magnum y es mucho más caro que el 22 largo rifle pero eso no quita que no sea un calibre interesante para tener a mí personalmente si voy a elegir entre una 22 magnum y una 22 h mr me quedo con la 22 magnum hablo siempre en la argentina primero porque hay más disponibilidad de munición el precio generalmente es más adecuado y aparte porque el 22 magnum por su mayor peso de punta es un poquito más amplio en lo que se puede usar se pueden intentar con 22 magnum algunas cositas que con el 17 h mr ya no se podrían o sea es un poquito más pesada la punta y tiene una velocidad adecuada del 22 magnum así que bueno esa es mi opinión me gustaría aquellos que lo disparan lo tienen que me den la suya en la argentina muchos lo compraron para la viscacha no les dio buen resultado porque no retiro algunos me dijo que rompe mucho la carne en los tiros directos buenos tiros se hacen mucho daño otros me han dicho que la viscacha se le va le pegan y se le va o sea en general no me no me han manifestado que le dé un excelente resultado para la viscacha pero bueno volvemos a lo mismo me gustaría que me den sus opiniones porque yo nunca lo sé para casa viscacha así que aquellos que lo usen y luego estén acostumbrados a él que me digan lo que piensan obviamente que está absolutamente descartado para casa mayor porque algunos me han preguntado absolutamente descartado a nadie se le va a ocurrir tirarle a nada más grande que un que una liebre con este calibre porque lo que va a lograr dejar animales heridos tirarle a un carpincho tirarle a un a una corzuela tirarle a una a un siervo ni hablar un jabalí es realmente dejar un animal herido y ustedes saben que la opinión del canal con respecto a eso es absolutamente antiético y es una barbaridad la única forma en que yo justifico dejar un animal herido es ya uno el animal lo está atacando que entonces le tira con lo que tiene así son pelapapas o si no le queda otra porque bueno hay que eliminarlo porque es un peligro que se yo que bueno ahí sí pero si no como norma general si bien nosotros defendemos y apoyamos la casa decimos que se debe hacer con el calibre que corresponde una cosa es cazar y otra cosa es torturar animales no es lo mismo así que si el que quiera cazar un jabalí que se compre un 30 06 y deje esto para cazar cuises al costado del camino si les gustó el vídeo denle un like nos vemos en la próxima y hasta luego